En un vistazo al mundo, el Vaticano abrió los archivos sobre la dictadura argentina y permitirá ahora que familiares de las víctimas sobrevivientes accedan a estos documentos. Este acceso de las víctimas tiene un alto valor de reparación para ellas y a su dignidad de personas. Luego de varios meses de trabajo, el Vaticano y Argentina darán a conocer varios documentos archivados entre 1976 y 1983, cuando la dictadura militar mató cerca de 30 mil personas en la represión de los opositores de izquierda. En el comunicado, el Vaticano puntualizó. Se ha constatado que este proceso de organización y digitalización llevado a cabo inconformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado. Los archivos contienen alrededor de 3 mil cartas entre la Iglesia Católica Romana y familiares de las víctimas de la dictadura. Los documentos estarán disponibles exclusivamente a la familia de las víctimas o a las víctimas que aún sobreviven. Se trata de un material sensible, que toca muy fibras íntimas, tanto de la vida de las personas como de la historia de nuestro pueblo. Entonces, lo que hemos privilegiado en esta digitalización en el periodo 76-83 es la relación entre la documentación de la que se dispone el material de archivo con las víctimas. Grupos de derechos humanos han acusado a las autoridades católicas de encubrir los abusos de la Junta cuando estaba en el poder. Tu eres совes. Sonido del Estado. Concedo los territorios deiernoART. aintro. Ev slee. Envenenchiar. En efectos.